¿Qué es la inteligencia artificial? Este libro te dice que cuando recibas este símbolo, responde con este símbolo. Estoy fuera de la habitación y no tengo esta información, pero puedo hablar mandarín y te enviaré el primer mensaje escrito. Cuando recibas este pedazo de papel, lo miras, analizas las diferentes notas, encuentras un patrón, lo escribes y respondes. Yo que estoy fuera de la habitación, creo que eres súper inteligente. Vaya, sabía cómo contestarme. Voy y escribo un nuevo mensaje. Tú que estás dentro de la habitación, solo reconoces patrones. Exactamente esta prueba creada por John pretende explicarnos que la inteligencia y el conocimiento de patrones son cosas muy diferentes. La máquina no necesariamente sabe mandarín, pero puede reconocer el patrón y volver con un mensaje. Quizá esta analogía del mandarín no forme parte de tu vida cotidiana, pero jugar con Siri y Cortana sin duda lo es. ¿Quién no les ha pedido que cuenten un chiste? Al fin y al cabo, estos sistemas convierten nuestro lenguaje en algo que puedan reconocer, muy similar a lo que harías tú dentro de la habitación, analizando las posibles notas y llegando a una respuesta. Eso es lo que hacen estos sistemas de inteligencia artificial y al final del día buscan una coincidencia en sus bases de datos. Pero Stephanie, llevamos unos minutos hablando de lo que es un sistema inteligente. ¿Podrías darnos otro ejemplo de algo que tenga sentido? Para ello, imagínate en el triaje de un hospital. En primer lugar, no te encuentras bien. Luego te preguntan cuánto tiempo llevas sintiéndote mal, cuánto dolor tienes, de 0 a 10. Te toman la presión y la temperatura. Y cuando llegas a la cita con el médico, te lo vuelven a preguntar todo. Así que has perdido el tiempo, esperas, gente respondiendo preguntas para nada. Ahora imagina una segunda situación, en la que cuando llegas al hospital, todas estas preguntas te las hace un robot. Este robot ya hace posibles combinaciones de patrones basándose en lo que sientes. Y cuando llegas a la consulta del médico, ya tiene un posible diagnóstico y es capaz de atenderte mucho más rápido y resolver tu problema. Eso sería un posible sistema inteligente. Analizando patrones en los distintos datos disponibles. Recapitulemos. Discusión de la Sala China, 1980. Este experimento mostró que la inteligencia y el conocimiento de patrones son cosas distintas. Esto influirá en todo el camino de la guía.